de la Universidad de Colombia. Colombia dijo un comunicado y citamos sexualmente, esta mañana tuve que tomar una decisión que esperaba que nunca fuera necesaria debido a una gran preocupación por la seguridad del campus de Colombia. Autoricé al Departamento de Policía de Nueva York a comenzar a despejar el campamento del Jardín Sur del campus de Morningside que habría sido instalado por los estudiantes en las primeras horas del miércoles por la mañana. El subcomisionado de operaciones del NYPD así lo confirmó en la red social X y también citamos a petición de los funcionarios de Colombia estamos en el lugar para dispersar a los manifestantes que han levantado un campamento ilegal en el campus. Los funcionarios escolares habían determinado previamente que el campamento y las actividades relacionadas representan un peligro para el funcionamiento de la universidad. Y continuemos con la cita, precisamente ayer la presidenta de la Universidad de Colombia testificó en el Congreso donde denunció antisemitismo en el campus este de altos estudios. Y bueno, es una noticia que como puede ver está en pleno desarrollo y aquí la estaremos actualizando en todos nuestros noticieros. En otros temas, más temprano hoy en el Consejo Municipal se unió al reclamo de padres de New Yorkinos por los recortes a la educación de la primera infancia impuestos por el alcalde Eric Adams. Legisladores y familias se congregaron ahí frente al ayuntamiento para anunciar lo que denominaron el Parents Caucus o Asamblea de Padres centrado en preservar esos fondos críticos. Jamie Bell nos amplía desde el Alto Manhattan acerca de todos estos detalles. Buenas tardes, Jamie. Compañeros, miren, aseguran que el recorte de presupuesto ha sido de unos 400 millones en los últimos dos años. Nosotros estuvimos esta mañana acá en ese rally que se realizó y los padres y también miembros del Consejo estaban diciendo que con estos recortes de presupuesto, por supuesto que también disminuyen algunos programas importantes en los que los pequeños aprenden a contar, a colorear. Esto significa, según los miembros del Consejo, que también en las comunidades, por ejemplo, pueden haber daycares que ofrezcan el programa Free Cake, pero que ahora en lugar de 15 puestos podrían ofrecer 10, precisamente por los recortes y como les dije también disminuirían los programas que se ofrecen. En los últimos dos años han recortado 400 millones, como comentaba, en todas las escuelas públicas con el programa Free Cake, por lo que hoy están pidiendo restaurar esos fondos. La alcaldía ha propuesto recortes al programa de Free Cake y de Free Cake. Free Cake está supuesto a ser universal para cualquier niño que tenga de tres años en adelante en la ciudad de Nueva York. Es un programa que se creó por el previo alcalde y es nuevo. Y hay mucha gente, mucha familia que en realidad se quedan en Nueva York, viven en Nueva York, porque saben o creían que después de los tres años van a tener cuidado infantil. Pero ahora mismo eso está a riesgo porque el alcalde está diciendo que no hay presupuesto suficiente para continuar el programa. Pues bien, a las seis de la tarde regresamos porque vamos a estar conversando con algunos padres sobre la importancia de este programa. Soy Jaime Bell y la cita es acá a las seis en punto por Telemundo 47. Vamos a estar atentos, Jaime, porque sin duda es una información muy importante para las familias que cubre doble función. No solo los primeros años en la educación de un niño son cruciales, sino también ayudan muchas familias que de otra forma no tendrían cómo dar cuidado infantil a esos pequeñitos. Y ese tipo de cuidado es sumamente costoso, así que vamos a esperar que esto se pueda resolver. Jaime, muchas gracias. Pero vamos a nuestra página de Facebook porque le preguntamos opinión sobre estos recortes justamente al presupuesto del cuidado infantil. Vamos a pasar con algunos de sus comentarios y comenzamos en el día de hoy con Aridia García. Dice, los niños tienen derecho también, quieren hacer recortes en la ayuda de los niños con ese dinero, mantener a los ilegales que no son de aquí, quieren desvertir un santo para vestir otro. Odilon Ruiz, por su parte, dice, perfecto para que los padres sepan lo que es mantener a los hijos. Freddy Swindon Mulero comenta, ya es demasiado, no a los recortes y presupuestos con la educación de los niños. Ellos son el futuro y hay que darle buena educación. Johan Márquez dice, hay demasiada gente que ha llegado con sus hijos y lo peor es que siguen trayendo al mundo a más niños. Hay demasiados niños y el presupuesto no alcanza. Ya cierren la frontera. Un tema muy polémico. Nosotros queremos invitarles a que se unan a la conversación. Queremos conocer su opinión. Así es que síganos en Facebook. Recuerde que su opinión podría aparecer en el noticiero, como fue el caso de los televidentes en el día de hoy. Y ahora en más noticias, la Policía de Nueva York tiene opciones para los jóvenes de vecindarios donde las oportunidades son escasas. El programa Options for Youth ofrece un amplio abanico de talleres, capacitación rosarina y también pasantías. Qué interesante, Alejandro. Y en su instalación, Mastueva, ubicada en el Bronx, esta cuenta con tecnología de última generación y diversas alternativas de carreras profesionales que pueden elegir los egresados de secundaria a la vez que desarrollan habilidades y conexiones profesionales. Así que prepárase para anotar con su teléfono un número importante. Ricardo Villarini nos cuenta más en este reporte. Options. El nombre no puede ser más explícito. Se trata de un programa que ofrece opciones y oportunidades a jóvenes estudiantes en la ciudad de Nueva York, entre las edades de 15 y 19 años. Una etapa crucial en sus vidas y el objetivo es muy claro. Le ofrecemos a los jóvenes diferentes opciones cuando vienen acá, porque en vez de estar en su casa haciendo nada o estar en la calle, en una esquina buscando algún problema, están aquí, están ocupados. Y seguro se enfatiza la sargento. El programa, después de clases entre 3 y 6 de la tarde de lunes a viernes, es oficiado con fondos y recursos de la Fundación de la Policía de la Ciudad de Nueva York y administrado por el personal del Departamento de la Policía. Ofrecemos arte, ofrecemos música, realidad virtual, ofrecemos fotografía, acceso a computadoras para hacer tareas, un sinnúmero de cosas para los jóvenes. Con todas estas opciones y más, ofrecen y inculcan un mayor criterio en estos jóvenes para que puedan tomar buenas decisiones en sus vidas. Algunos inclusive ya piensan en servir a la comunidad, como Naomi Montero y Vilmeris Reyes. Yo quiero ser como los policías que trabajan aquí, yo quiero asegurarme que los jóvenes puedan tener una oportunidad en la vida, que su única opción no sea solo cosas malas, que ellos puedan crecer como personas. En verdad me motivó venir aquí porque yo siento que este lugar te hace ser mejor persona, te motiva a ser alguien en el futuro. En realidad, Sargento, esto no es solamente un pasatiempo para ellos, ellos comienzan a desarrollar una visión de cómo quieren que se vea su futuro. En vez de estar en la calle, pueden venir aquí, ¿verdad? Hacer algo productivo. Y claro que nos gustaría que los jóvenes vengan y sean policías, pero esa no es la única carrera. Sabemos que es diferente gente, quieren hacer diferentes cosas. Otros como Adriana Betancur, quien es producto del programa, ya se encuentra en la universidad con un informe de cadet de la policía. Yo viendo una persona que ya he tenido como experiencia de la calle y ya se ha formado en una persona más mejor, yo quería ser esa persona y yo quiero influenciar eso a otros jóvenes de Nueva York. La pregunta ahora es si usted conoce a alguien que quiera tener estas opciones. Debe tener entre 15 y 19 años y solo tiene que llamar o enviar un texto al número que aparece en pantalla. 917-826-0473. En el Bronx, Ricardo Villarini, Noticiero 47, Telemundo. Bueno, Alejandro, además de crear una oportunidad para estos jóvenes también formula un vínculo muy especial entre la comunidad y la policía y esa confianza ahorita es muy necesaria. Sí, es muy importante y también en muchos casos vemos que en algunos jóvenes ya no existe ese respeto hacia la autoridad, sea de los padres, sea de los policías o cualquier otra autoridad en su comunidad. Así que esto sin duda ayuda a romper esa barrera y eso es para beneficio de todos los que vivimos en comunidad. Me encanta, me encanta todo esto y nosotros aquí tenemos mucho más que informarles. Vamos a pasar con el tiempo en tu barrio porque, ay, Pedro, cuánta humedad. Bastante humedad y sobre todo le sumamos el factor de enfriamiento de la lluvia, nos deja un día líquidamente frío. Quiero compartir con ustedes cómo ha estado la tendencia de la temperatura máxima en los últimos cinco días, contando con el día de hoy en el Parque Central. Vean, empezamos la semana, el domingo 75, el lunes 82 grados, el martes 73, ayer nos quedábamos en los 62 normal para nuestra área, deberíamos estar en los 63 grados. Hoy la máxima apenas en la marca de los 50 grados y, por cierto, esa máxima se alcanzaba una vez que cruzamos las horas de la madrugada porque el resto del día hemos notado el descenso de temperaturas. Actualmente estamos apenas entre los 47, 48 grados en la zona metropolitana, incluso en gran parte de nuestra región. Las temperaturas no han subido mucho, se han quedado en ese rango medio alto de los 40 grados y a eso le toca sumarle la posibilidad de esa llovizna que ha estado sobre el sector costero de Long Island y también hacia las porciones al norte de nosotros. Vean la lluvia como ya sale por las inmediaciones de Los Cantos. Pero hay otro sistema, otro frente frío que va a atravesar nuestra región para mañana, especialmente terminando las horas de la tarde, primeras horas de la noche, estaría cruzando ese sistema en nuestra área. Por cierto, mañana nuevamente tenemos temperaturas en ese rango de los 50 grados, 6, 7 de la tarde, primeras horas de la noche, pasa la lluvia, pasa el frente frío y regresa el excelente tiempo para comenzar el fin de semana. Aprovechamos y encendemos nuestro laboratorio virtual de la autoridad en el tiempo. Actualmente en la zona metropolitana, 48 grados, vean como hora por hora las nubes siguen con nosotros, las temperaturas en esos 40 grados. Mañana estaremos con una máxima cercana a los 56, 57 grados y a disfrutar el fin de semana. De eso ampliamos más adelante a las 5 y 30, no se lo deben perder. Y mientras esperamos ese pronóstico del fin de semana, amigos, hoy los niños del tiempo conocieron en persona a nuestras metrólogas Tairi Noah de Telemundo 47 y Violeta Yaz de NBC4 en la escuela John Lewis en el condado de NASA de Long Island. Muy importante porque ahí los estudiantes de tercer grado aprendieron la importancia de la ciencia que estudia el estado del tiempo, los fenómenos que se producen en la atmósfera y también las causas y leyes que lo rigen y todos la pasaron muy bien. Me encanta verlos así, tan emocionados e entusiasmados de aprender sobre esta ciencia tan importante. Es que, chicas, muchas gracias. Y bueno, señores, con esto nosotros queremos aprovechar para recordarles que ya se acaba el tiempo para las familias de bajos ingresos del estado jardín de aquí. Rosarina, como ya se lo hemos informado, este viernes 19 de abril vence el plazo para someter la solicitud del programa Summer EBT del Departamento de Agricultura. Este ofrece 120 dólares por niño para la compra de alimentos durante las vacaciones de verano. Así es que apúrese porque si usted recibe cupones de comida de SNAP u otro tipo de ayuda alimentaria, su hijo puede beneficiarse incluso si su escuela no participa en este programa. Puede llamar al 1-800-997-3333 para obtener ayuda en español. Y recuerde que en Telemundo47.com tenemos una guía y una entrevista con más detalles de este programa. Florencia. Gracias, Alejandro. ¿Qué tal? Bonita tarde de jueves y comenzamos con estas imágenes del Cross Bronze. Ahí estamos viendo algo de tráfico a esta hora de la tarde, pero en general a lo largo de toda la ciudad se ve menos tráfico. Vemos varias áreas en color verde. Comenzamos con este accidente que se está reportando en el Expressway, esto en la I-87 Major Deegan. También nos vamos a esta zona que se encuentra bloqueada la rampa con destino hacia el sur. Esto es en Plainfield, en la avenida. Ahí estamos viendo peligro. Al parecer algunos postes de luz se han caído en esa carretera. También tenemos este otro vehículo varado que está siendo removido por una grúa en estos momentos en el NJ-27. También nos vamos a ir hacia esta otra zona donde tenemos el destino algo detenido en la I-287. Aquí lo estamos observando a esta hora de la tarde, el tráfico avanzando lentamente. Y en estos momentos 16 minutos para cruzar hacia la zona de Manhattan a través del puente George Washington y tres minutos para ir al Estado Jardín. Seguimos con más información en breve. En este jueves las buenas noticias llegan para los residentes de Nueva Jersey, Alejandro. Y este post también a ustedes, miren, le va a alegrar la tarde. Vaya que sí, porque New Jersey Transit tiene una oferta muy especial con la que se une al día para llevar a los hijos al trabajo, que se celebra el próximo jueves 25 de abril. Los niños menores de 18 años podrán viajar gratis en cualquier autobús, tren o tren ligero. Y cada adulto que pague la tarifa completa puede llevar hasta dos niños gratis. Sin embargo, recuerda que New Jersey Transit también ofrece tarifas similares. Los Super Savers, los fines de semana, hasta dos niños de 5 a 11 años pueden viajar gratis entre las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del lunes. Así como también los feriados, aproveche toda esa ayuda porque, mira, Alejandro, se suma cuando uno va con varios niños a tomar el sistema de transporte público. Sí, con tanto que ver en nuestra área, hay que aprovecharlo. Y fíjate, mi niño tiene 14 años, si lo ven, piensan que tiene 18, ¿me darán el descuento? Yo creo que sí. Ay, ojalá. Sí, 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 todavía entra. Hasta a mí me lleva, yo me voy igual de joven. Nos vámonos todos. Vámonos.